Mire, yo vivo aquí hace unos cinco años y esta casa lo han construido hace unos cuatro meses. Y se ha venido a vivir una señora de edad ahí que tiene su ventita. Y solamente a la señora lo vemos ahí, ella tiene su ventita, la compramos algunas veces, pero nunca hemos visto nada sospechoso, nada. Los vecinos dicen que tenemos miedo por otro secuestro de otros niños, porque tenemos muchos muchachos aquí en el barrio. ¿Se la veía a la señora con esta bebé? No, no, no. Yo le voy a decir la verdad, mire, yo fui ayer a comprar lavandina, donde ella, y escuché a un niño ahí adentro, pero quién se iba a imaginar que era la niña secuestrada. Hace tres meses que vive la señora, pero es una señora mayor. Solamente vienen los fines de semana los hijos a verle, el yerno con la hija. Después nada más hemos visto.